Bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, el interfaz para elegir el tipo de pago para compras de Robux en el sitio web se ha actualizado, haciéndola más moderna. RB Battles, se ha filtrado una imagen de la batalla RB Battles 3, en ella se encuentran dos youtubers llamados Itzfunne y Flamingo. Una nueva actualización de Doors llegará en diciembre, en esta actualización incluye cambios en el hotel y algunos elementos nuevos, como el crucifijo, que era elemento eliminado antes del lanzamiento del juego. Doors es la segunda experiencia más rápida en alcanzar los mil millones de visitas solo detrás de Piggy, actualmente se encuentra como la experiencia número 70 más visitada de Roblox, usa el código OneVisionVisits, el código también lo estaré dejando comentario fijado. Uno de los emotes del evento Lina se ha actualizado, y se acaba de convertir en el primer emote de Roblox en tener un avatar 1.0 en su portada en lugar de un retro. Noticias UGC, polémica, se ha lanzado accesorios en el catálogo de Roblox no oficiales de la FIFA, lo más probable es que estos artículos sean eliminados. NFL Simulator, se ha filtrado una nueva imagen de cómo se verá la nueva experiencia, estaría llegando próximamente.